En la celebración de los 60 años de las Juntas de Acción Comunal, el mandatario de los florideños les brindó una jornada de integración a las 132 juntas establecidas legalmente en el municipio. En la jornada también hizo la entrega de un kit compuesto por 20 sillas plásticas, computador portátil, impresora multifuncional, videoproyector, cabina de sonido, UPS, escritorio, silla ejecutiva y auxiliar, telón para proyección, un kit de papelería y de aseo. Hoy aquí celebrando estos 60 años de los comunales en Florio Blanca, les hicimos un evento de distinción, de dignificación de su cargo y de su dignidad que ocupan, pero también aprovechamos para entregar las dotaciones de las Juntas de Acción Comunal, que nunca antes en Florio Blanca se habían entregado. Hoy cada junta se lleva a su barrio una dotación por el orden de los 12 millones de pesos aproximadamente. Por su parte los presidentes y líderes comunales agradecieron la disposición del alcalde por escucharlos constantemente y ofrecerles ayudas para realizar sus tareas y diligencias de gestión en favor de sus comunidades. Los recibimos muy contentos, de verdad que sí, porque es indispensable para nuestras funciones como líderes y teniendo en cuenta que ahora hay que darles muchas certificaciones a las personas que van a laborar y de hecho no teníamos nada, ni siquiera resmas de papel. Esto es de gran ayuda para nosotros, de gran utilidad. Yo estoy desde la Junta hace más de cuatro años y esta es la primera vez que recibimos una ayuda tan grande. Excelente, sobre todo nosotros en la vereda que nos toca hacer los oficios aquí en Florida, bajar de la vereda a hacer cualquier oficio, esto es excelente para la comunidad de nuestra vereda El Mortiño. El mandatario expresó que continuará con más espacios de diálogo entre la alcaldía y las Juntas de Acción Comunal para escuchar sus propuestas y necesidades respecto a varios aspectos en cada sector. ¡Ay, fenomenal! Esto no se había visto, yo muy agradecido con la alcaldía y con todos ustedes que nos invitaron a esta entrega de estos equipos que no los teníamos en nuestro barrio. La actividad estuvo amenizada por la agrupación florideña Star Trío y un almuerzo para reiterarles el apoyo que se les brinda y la decisión de la actual administración de fortalecer las Juntas de Acción Comunal.